Ya es disponible las misiones de la semana 2 del pase de batalla número 4 y empezamos con la primera misión que sería Realizar desplazamientos hacia atrás, pues básicamente es bien fácil la misión, o sea te vienes acelerando y haces esto de aquí Lo que hace Rayman exactamente, se viene así y puff, para atrás simplemente es acelerar con todo, con todo, con todo Y ya en un punto haces esto y puedes hacer así cada seguido, seguido, derecha, izquierda y presionando ahí este El botón de aceleración, así básicamente, te vienes así y puff, luego retrocedes, te vienes así y puff Pero tienes que mantener presionado el acelerador, y si fuera así derecha, puff Acelerar simplemente es así nada, más te vienes con todo, presionar este desplazamiento, sea derecha o izquierda, más el botón de dash Y así simplemente, si fuera para la izquierda sería así, puff y retrocedes, eso se refiere a este desplazamiento hacia atrás Viníndote con todo con el dash, la otra misión es hacer knockouts con hacha, puede ser cualquier tipo, ya sea ataque ligero o ataque fuerte Tienes que hacer 15 en total, yo lo voy a matar de la manera clásica, puff, ah no, no me salió, mejor lo mato así, y puff 15 en total y te contabiliza, puede ser cualquier tipo de ataque, porque te va a contabilizar de todas maneras La tercera, la cuarta misión, bandero lleno, ataque ligero o martillo y ataque fuerte con esta cohete Con martillo, pues básicamente es hacer cualquier tipo de ligero que se te ocurra, más no el recovery ni el ground pound Porque son considerados ataques fuertes, cualquier tipo de ataque, ya sea este en la superficie, a ellos, cualquier tipo básicamente Y si fuera con lanzacohete, pues no es fuerte, y se incluye el recovery y el ground pound, por ejemplo, ahí tenemos el neutral sic, el side sic Este es el recovery, este es el ground pound y este es el down sic, cualquier tipo de así, pero cuidado, tiene que ser ligero con martillo y fuerte con lanzacohete Son de relleno, pero te ayudan demasiado La otra misión que es, gana partidas con leyendas que se han utilizado para ganar un campeonato de BCD x2 Nos vamos directo a los 2017, donde Bumi y Remy ganaron usando a Cassidy y Botball respectivamente Vámonos a los 2018, donde Arimeste y Kinkei usaron un NC Queen Eye y el Adi utilizó Val Vámonos a los 2019, donde Bumi y Incense son la mejor dupla de Norteamérica Digo Norteamérica, porque Acno y Blaze eran las mejores, usaron a Cassidy, pero Zempster usó Zul Y en 2020 voy a mencionar algunas nada más, tenemos por ejemplo a Tiana, que lo utilizó Pumi Y a Shei Young, que lo utilizaron varios como Zempster, DP, LX y algunos por ahí más También tenemos a otros como Rayman, que lo utilizó Acno Brain, que lo utilizó Blaze Y hay otras leyendas, pero estas son las que recomiendo para que pasen la misión Otra que es ganar partidas con el esquema de colores del pase de batalla actual Es ganar con una leyenda que tengas con el color este escuro de los leones Y ganar, básicamente, un consejo para los que no tienen el pase de batalla Si les tocó una leyenda que ni siquiera quieren jugar, váyanse a jugar amistosos 2v2 O competitivos 2v2, con quien tenga este mismo esquema de colores Porque si son mancos y el otro es Ray Pro, les pueden ayudar a ganar la partida y listo Llenan la barrita y completan la misión Es un consejo para aquellos que no tienen Y si quieren salen uno contra un universo con una leyenda que si es mineable Entonces háganlo por ahí Y la otra misión, Knockouts, con un movimiento característico Hacia abajo por cancelación de gravedad Es cínicamente hacer este, un ataque pesado Para abajo cancelar la gravedad O en este caso, un Down Seek con arma Pero cancelando la gravedad O deslizándose, así básicamente te deslizas O esto de aquí Pero cancelando la gravedad O deslizándote, el Down Seek de cada arma Si quieres saber como hacerlo Pues básicamente vas a una pared, aceleras y presionas el Down Seek Si fuera así básicamente con otra arma Sería el de las pistolas por ejemplo Te deslizas y haces el Down Seek O cancelando la gravedad Esto de aquí Te recomiendo que uses este Hattori Su Down Seek, pero deslizándote Coge un chingo con la lanza Gracias Martin por el consejo O si quieres hacerlo simplemente con Este, sin armas Pues haz esto de ahí Tenemos este de aquí Es un ataque pesado hacia abajo Cancelando la gravedad O si quieres te deslizas Cualquier tipo de arma O simplemente desarmado Ejemplo, esto de aquí Y listo Completas la misión Tienes que hacer un total de 20 knockouts Y estarías completando la misión Es muy fácil de las misiones En mi opinión De esta semana Son demasiado maneables Y aquí está mi progreso Avancé un poquito Porque sin darme cuenta Aquí eran las misiones de la semana 2 Y este es mi progreso Porque todavía no tengo el paso de batalla Si tienes dudas en los comentarios Te leo Yo soy Maiso Xe Y nos vemos en otro video Toma leche de vaca 5 veces al día Nos vemos en un directo de notificación Y cuídense y salgan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!